Yo quisiera ser, ser tu cuadernito, y poder estar siempre junto a ti. Con cariño tomarte la mano muy junto a tu corazón, yo quiero ir a donde tú vayas, que importa el lugar. A tu casa entrar, y tú me abrirías, para estudiar, y te asustarías. Al ver en tus hojas mi rostro que dice, ansioso, sin ti yo no puedo vivir, y que ese es el único fin, estar junto a ti. Yo quisiera ser, ser tu cuadernito, y poder estar siempre junto a ti. Con cariño tomarte la mano muy junto a tu corazón, yo quiero ir a donde tú vayas, que importa el lugar. A tu casa entrar, y tú me abrirías, para estudiar, y te asustarías. Al ver en tus hojas mi rostro que dice, ansioso, sin ti yo no puedo vivir, y que ese es el único fin, estar junto a ti. Estar junto a ti, estar junto a ti, yo quisiera ser, tu cuadernito.